ni tu DN, ni visión ni tu DN. Inter.mx, la plataforma digital de seguros, presenta. La temporada, Margo Verstappen vuelve a salir desde la pole, mientras que Checo Pérez tuvo una mala calificación el viernes, se va hasta el casillero número 15. Empezamos prácticamente al arranque de la carrera con un safety car, después de un percance de Yuki Tsunoda en la cuarta curva, pero todos lograron continuar en la carrera. En la vuelta 8, un buen ritmo de carrera de los pilotos de Maranelo, Carlos Saiz, con un mejor ritmo en la carrera. En la vuelta 11, Checo Pérez seguía ganando posiciones, viniendo desde atrás. Posteriormente, en la carrera, se da una situación interesante con Verstappen, que tuvo que ir a Piz, adelantaba Charles Leclerc en la curva 3 de la vuelta 35, para regresar al liderato y llevarse la primera posición. El primer lugar para Verstappen, segundo para el CRE, Checo Pérez, que ayer ganó el sprint, tercer lugar. En Inter.mx, entrenamos con Checo esta temporada. Ya está listo para proteger a todos los mexicanos. Entrené con el mejor, Chequito Bebé. Así es que en un momento regresamos. No te despegues de tu aparato receptor, porque el poderío de las ligas mayores de béisbol. Además, lo clásico tuya te lo sabes. Gol, error y figura. ¡Oy, oy, 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 dominguito! Acompáñanos con Andrés Baca y los maestros, los dos, Ricardo, Peláez y La Volpe, para el México contra Catar a las 7.20 de la noche, por el 5, Baca y los maestros, México-Catar, 7.20, por el 5. Que empiece el juego, estoy ready, let's go.